Hola, ¿qué tal? Soy Ana Cruz y no, no son mis piernas peludas, es una araña, es la nueva mascota aquí de mis amigos de Novopel y yo les tengo que confesar que traigo fauna larga el día de hoy porque no me he depilado las piernas y me da pena y para eso estoy aquí con mi amiga Sibol de Novopel. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, ¿y tú? Pues ya lista para que hagan unas maravillas porque ya casi, casi me contratan ahorita para Halloween de araña peluda. Casi, ya casi. Y pues háblame de la depilación láser. ¿Es dolorosa? No, de hecho el láser viene equipado con un sistema de enfriamiento que adormece la piel antes de cada pulso. Lo hace un poquito doloroso pero no duele tanto como la cera. ¿Es tardado para la gente que venga a lo mejor en la hora de lunch? No, de hecho las piernas se las podemos terminar en 45 minutos a una hora. Bueno, pues vamos a ver qué maravillas pueden hacer con mis pelos porque no quiero ser una araña panteonera. ¿Lista, Sibol? Perfecto. Vámonos. No es nada dolorosa, Ana. Incluso vas a sentir entre frío y caliente únicamente. Para nada. Vas a estar con nosotros alrededor de unos, si es nada más el bigote, algunos 3 minutos o 5 a lo máximo. Así es, lo pueden hacer hombres y mujeres. Quine, piernas, brazos, espalda, glúteos, diás, axila, cara completa si quieren hacerlo, los dedos de los pies, todo, 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 todo lo que se desea. ¿Lista, Ana? ¡Lista! La otra cosa bien padre, bien importante es que también podemos hacer en la orillita de la nariz. ¿Saben que cuando crecen empiezan a salir bellos en esa zona que son bien molestos, dan sosquillas y se enseñan y se ven bien, bien feintos? ¿Quieres, Ana? Sí, por favor. Ok, aprieta tus labios. 3, 2, 1. ¿Listos? 3, 2, 1. Muy rápido. Ya fue todo. Ella ya está lista. ¡Wow! Ahorita mismo tú puedes ir, regresar a tu trabajo, regresar a tus actividades normales. Fue súper rápido, no me dolió para nada y ahora sí ya no me da vergüenza que me vean de cerquita porque ya no tengo bigotes. Aquí están los números del teléfono donde se pueden comunicar, pregunten por Erika y ahí me mandan foto cuando ya no tengan bigotes, ¿verdad Erika? Así es, manden la foto, por favor. Hasta la próxima. Los espero.